¡Muy buenas noches amigos de López Entre Nosotros! Estamos honrados y nos sentimos muy contentos de tener esta noche a dos grandes leyendas de los encuadrados mexicanos como son los rayos tapatíos. Muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por visitar de nuevo. ¿Cuánto tiempo de no venir? Hace 15 años no venir a Toluca. ¿Y con esos campeonatos desde ese entonces? No, es campeonato. Tenemos el de parejas del Estado de México. Ahorita ya salen las personas que son parejas, campeonas. Pero ese campeonato lo hablamos en Ecuador, en Panamá. ¿Y el rayo del recibimiento de la gente? Sensacional, ¿no? Claro, claro, pero sí, esta es una de las mejores aficiones que hay en Panamá. Siempre nos ha recibido muy bien aquí en Panamá. Gracias porque si cerramos muchas plazas aquí, dejamos de venir mucho tiempo. Esperemos que con esa nueva proyección que hay aquí en esta generación, vamos a venir mucho tiempo. ¿Se vienen a concluir rivalidades? ¿A hacer nuevas rivalidades? ¿O a qué vienen los rayos tapatíos? Venimos, tenemos el mote de estos a Juniors, del Conte Mundial. Ya somos luchadores de pendientes, pero venimos a lo que sea. Nosotros luchamos contra una llena de Toluca. Que son unos luchadores, los muchachos. Aquí es muy bueno. Quiena lo ha hecho por el campeonato. Se la vamos a dar. Para que vean que nuestro patrón tiene miedo. Nos lo ofrecen, somos luchadores. Pues, recordamos y recordábamos hace unos momentos, también nosotros en la relación que estábamos realizando, las luchas que dieron en contra de Estrella 2000 y Fondo Mundial en la arena Toluca. Fueron luchas encarnizadas, pues de haber luchas al más puro estilo de Hectorio de Cuatro Caminos. Así es, sí, sí. Todos estamos en ese tipo. Todos estamos en ese tipo. Nosotros traemos la escuela de Hectorio de Cuatro Caminos. Nosotros somos hechos en Hectorio de Cuatro Caminos. Y Fuego Juniors y Estrella 2000 se quisieron ganar por 4-2. Le dimos 2-3 luchitas, 3 luchas, 2-3 arrastraditas. Pero en la última, pues, con uno que vino suerte, los ganó el campeonato en parejas. Y después venimos a recuperar aquí, acá también. Pues, Rayos, ¿qué es lo que viene? Pero desde este 2000, pues, si no había, pues, ya 4 meses ya hubo un punto avanzado. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué propuestas tiene? ¿Algo más adelante también? No. La propuesta, que nunca se está grabando con muchachos. El campeonato no va bien así. Esperamos muchas cosas. ¿A qué nos lleven juntos? No. No, no. Bueno. No, no, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No. ¿Hay algún retó en particular que quieres hacer? Ahorita por el momento vamos a ver si es que mirar la noche que queremos. Vamos a ver si es que es de 15. Y después veremos si para ganar sus preguntas que les llevan. Dale, muy buenas. Es todo. Gracias por invitar a Turuca, al gimnasio Argo Manáquico y la gente. Poquita, pero gritona. Muchas gracias a ellos y pues continuamos aquí.